Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora es tiempo de presentarles las primeras planas de los periódicos más importantes de circulación nacional en nuestro país. Comenzamos con Excelsior, el periódico de la vida nacional que esta mañana nos dice A la burocracia, 80% de fondos de los partidos, solo 2.2% de prerrogativas para capacitación. De acuerdo con el ejercicio fiscal 2013, los institutos políticos recibieron 3.981 millones de pesos. En la fotografía de portada que acompaña precisamente esta primera plana, vemos al presidente de México acompañado de la secretaria de Turismo en la inauguración del tianguis turístico allá en el puerto de Acapulco, donde el presidente dijo México vuelve al top 10. En Acapulco, el presidente dijo que hemos regresado a la lista de las naciones más visitadas en el mundo y anunció una estrategia para impulsar el turismo social. Por su parte, la secretaria de Turismo afirmó que el país es visto ya a escala internacional como un destino seguro y además como un destino de calidad. En otra fotografía de la primera plana, vemos aquí esta imagen. Excelsior dice, el boicot en abril, dice los disidentes magisteriales. Quienes anunciaron que ya iniciaron las acciones contra los comicios del próximo 7 de junio. En la ciudad de Oaxaca, integrantes de la sección 22 quemaron una figura alusiva al titular de la Secretaría de Educación Pública. Que nos dice el Universal, el gran diario de México, esta mañana. Frenan ley de robo de gasolinas. Es ilegal, dicen legisladores. Diputados aseguran que el Senado procesó mal esta iniciativa. Fue revisada durante tres meses por expertos. Revira la Cámara de Senadores. En la fotografía principal de esta mañana, el Universal nos muestra una imagen de los momentos precisamente que se han convertido ya en conmemorativos al funeral de quien fuera el hijo del perro Aguayo. Aquí vemos, dice el Universal, el drama de Rey Misterio, quien es el hombre que aparece en esta imagen. Dice, sin máscara y entre lágrimas, Rey Misterio se despidió de su amigo, el perrito, al tiempo que la familia Aguayo pidió que no se le responsabilice de la muerte de su hijo. Vamos a ver qué nos dice esta mañana el Reforma, corazón de México. Indagan los Estados Unidos, Aguilar y Vizcarra. Rastrean posible nexo con cártel. Reabren pesquisas a ex gobernador de Sinaloa y actual subsecretario en Zagarpa, así como a ex alcalde de Culiacán. En la fotografía de portada esta mañana, el Reforma nos muestra un par de placas impactantes. Se trata aquí precisamente de un jefe de la policía allá en Cancún, entre R-15, cervezas y niños. Hasta un menor de edad disparó un fusil de asalto en el convivio que organizó en octubre pasado Arturo Olivares, jefe de la policía en Cancún, quien está acusado de torturas entre cervezas y botanas. Funcionarios y sus familiares practicaron el tiro al blanco con armas de la propia corporación, dice Reforma. Todo esto además se puede ver en fotografías y videos que ostentan en poder de este diario. En otra imagen esta mañana, el Reforma nos muestra cómo arrojan cascajo en área protegida. Desde hace un mes y medio, los camiones tiran cascajo y basura en la zona del Bosque de los Remedios. Los remedios, actualmente protegida medioambientalmente. ¿Qué dice Milenio esta mañana? Nada pone en riesgo la elección, dice el gobernador de Oaxaca. El boicot no es un amago, sino una determinación, advierte la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El presidente consejero del INE espera que la fuerza pública sea innecesaria. El sabotaje creará conflicto adicional, dice Lorenzo Córdoba. Queman figura de Chuaifet en Oaxaca. Las protestas de la sección 22 hasta que renuncie su titular. Vamos a ver qué nos dice la jornada esta mañana. En su nota de 8, gastaron familias 403 mil millones en materia de salud, dice el Inegi. Labores no remuneradas representaron 187 mil millones de pesos. Dos tercios de los desembolsos fueron para medicinas y otros bienes. En consultas invirtieron 15.9% revelan informes del año 2013. Gran erogación para atender a enfermos crónicos o discapacitados. Y en la fotografía principal de esta mañana del diario La Jornada, vea usted qué interesante imagen. Conmemorativa precisamente al rodaje de la saga de James Bond aquí en la Ciudad de México. Se suma la Catrina a las huestes del 007. En la plancha del Zócalo se mantiene parte de la escenografía de esta película.